2, 4, 1, go, tú me hiciste llorar, tú lloras, da igual, pero te da igual, porque todo da igual, no vas a dar un limón, te abriste a mí, ya mejor estamos, vivo y con un universal, y poco con un universal, y a todo da igual, porque ya no estoy, 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 ya no estoy. No sólo con la pared a tu amén Soy un poco de amor Me pegué en la canción Me siento un poco Para mejor Me siento un poco Esta pequeña manera no ayuda No me siento un poco El culo grande de la cabeza El culo grande de la cabeza Me miras como una pesadilla Saber que te quiero, pita, y no solo pa' trabajar Y no le digo pa' vivir acá Al trabajar que soy una marea, hasta que no soy tu familia Yo estoy un putón, ni yo no he comido nada Y no abasto en mi cabeza, hay otro rayo que me atrapa Que lo sé, que lo sé, que lo sé Yo estoy un putón, putón Te quiero una canción, papá Me siento un putón En tu carabelo Es tu luna Es tu luna Es tu luna, es tu luna Es tu luna de la gana, es tu luna Es tu luna, en la cabeza No me tira, con la desmarilla Saber que te quiero, pita, y no solo pa' trabajar Y no le digo pa' vivir acá Al trabajar que soy una marea, hasta que no soy tu amiga ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Un ruido para ellos